Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que usted va a ver este video, en esta hermosa mañana. Quiero grabar este video mostrándoles a lo que hemos venido. Bueno, hemos venido a podar o a trimear estos arbustos, este y este otro. Venimos a trimearlos, a podarlos, digamos. Y también hemos venido a echar química para matar este monte. Hay monte en toda la grama y hemos venido a echarle química para que el monte se muera. Porque si uno no le echa el veneno al monte este, la raíz del monte va creciendo, se va expandiendo más adentro de la tierra. Llega a un punto que hasta pierde la grama. Entonces tiene que pararse el crecimiento del monte. Así es que ahí manténgase. Vamos a dar inicio a podar estos arbolitos. Vamos a dar inicio a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que gracias por estar allí sentadito viendo este video. No olviden dejar sus likes, sus hermosos comentarios. Compartan. Para que este video llegue a más personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a mostrarles. Aquí. Esto. Gracias. Y miren. Gracias. Recordando. Gracias. Gracias. Y miren. Gracias.